bien en el nombre del señor empezamos querido dios te bendecimos te agradecemos padre por darnos la vida el privilegio de entrar a este santo día aquí en dalas texas señor un relámpagos tornado lluvia de todo padre protege tu pueblo algunos todavía viajando otros yendo a la iglesia otros en lugares de estudio otros aquí en el programa permite señor que la señal pueda ser de bendición hoy para tu pueblo y aquí tu siervo pueda ser un utensilio un medio para traer señor tu mensaje tu palabra esa palabra que cada uno está buscando señor venga a tu reino y sea hecha tu voluntad en nosotros como lo es allá en el cielo te bendecimos en cristo jesús amén 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 muy bien damos inicio entonces damos inicio a nuestro programa de reflexión todos los viernes vamos al libro de gálatas gálatas capítulo 4 vamos a dar lectura a los versículos 21 al 27 y luego leer el comentario del mensaje de 1888 antes de continuar también quisiera comentarles hermanos que el señor ha bendecido el programa en vivo en la 9 90 am aquí en dalas texas es una estación de radio local y el señor nos ha bendecido así que pasen la voz tenemos el programa de lunes a jueves una hora de 6 pm a 7 pm hora central hora de texas pueden escucharlo en otros países estados y en su celular o su móvil es una aplicación muy sencilla se llama tuning la aplicación tuning y allí ponen este la 9 90 am les va a salir como farmers bill texas o como fk cd fk cd y nada más le hacen clic y ustedes podrán escuchar como nos están escuchando en este momento también estamos probando una radio en línea ha sido un reto no ha sido nada fácil algunos ya nos escucharon otros están escuchando y estamos transmitiendo el tiempo que más podamos no podemos 12 13 24 horas pero lo que más podamos hacer lo estamos haciendo es un programa donde usted puede estar claro en el día santo pues tal vez estudiando leyendo puede estar oyendo música música cristiana música los himnos puede estar escuchando algún tema de reflexión pre grabado porque no todo se puede hacer en vivo y aquellos que ya lo saben pues gracias por su apoyo gracias por sus oraciones y los que no por favor pasen la voz pasen la voz es una nueva experiencia vamos a ver qué dice el señor y que se haga su voluntad en esos en esos programas así que gracias aquellos que nos han apoyado con todo muy bien de latas capítulo 4 versículos 21 palabra de dios al versículo 27 dice así decidme los que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley porque escrito está que habrán tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre el de la esclava nació según la ley natural de la carne el de la libre nació por la promesa esta es una alegoría porque estas mujeres representan los dos pactos uno es el pacto del monte de sinai que engendra hijos para esclavitud este es agar porque agar equivale al monte de sinai que está en arabia y corresponde a la de jerusalén actual que junto con sus hijos está en esclavitud verso 26 pero la jerusalén de arriba que es la madre de todos nosotros es libre porque está escrito alegra testéril que no da salud prorrumpe y clama la que no estás de parto porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo así es el tema de hoy se titula los dos pactos cuál es el mensaje que dijo el mensaje de 1888 sobre estos versículos estoy dando lectura hermanos en las buenas nuevas del libro de gálatas por el pastor wagoner en la versión del libro en la versión libro está la 116 en adelante y dice así cuántos hay bueno antes de leer esto noten que aquí hay dos mujeres está agar y está sara hay un hombre habrán hay dos hijos uno de la esclava y uno de la esposa hay uno que vino por la carne un hijo y hay otro que vino por la promesa yo les preguntara a ustedes si tendríamos que identificarnos con una de ellas quién sería nuestra madre la esclava o la esposa la espiritual o la carnal cuántos hay que gustan de seguir caminos que todos exceptos ellos mismos pueden ver que conducen directamente a la muerte si hay muchos dice el pastor wagoner que con los ojos abiertos a las consecuencias de un curso de acción persisten en él escogiendo deliberadamente los placeres temporales del pecado en vez de la justicia y la largura de días estar bajo la ley de dios es estar condenado por ella como un pecador encadenado y sentenciado a muerte aún así muchos millones aparte de los gálatas han gustado y siguen gustando de esa condición una condición de esclavitud o si tan sólo escucharán que dice o si tan sólo escucharán lo que dice no hay razón para que no lo escuchen porque habla en resonantes voces el que tenga oído para oír o oiga así que claramente aquí el comentario que hace el pastor wagoner sobre estos versículos es de que muchos dice pueden estar siguiendo un camino que para todos es camino de muerte pero ellos les gusta y van a la muerte hay mucho dice que con los ojos abiertos a las consecuencias de un curso de acción persisten en él esto hermanos puede uno usar muy bien el ejemplo del matrimonio es interesante aquellos que se acaban de casar y otros que ya llevamos un par de años y otros que ya tienen un par de décadas algunos tuvieron la oportunidad de tener opciones y decir bueno yo elijo esto hago lo otro pero en algún momento algún caso se dio donde el consejo se dio de padre de madre el pastor del amigo no conviene ese hombre no conviene esa mujer ay no pero es que yo le oré a dios y le dije que si venía con una camisa roja esa era la mujer para mí a veces es tan ridícula la manera en que nosotros pensamos y oramos y digo ridícula porque lo ridículo da risa verdad el otro día me estaba contando una persona que me estaba diciendo yo sé que este es mi esposo dios me lo dio por qué porque mi esposo un viernes le oró a dios que si el sábado me encontraba con la camisa tal yo era su mujer para casarse y yo ese sábado ella contándome le oré a dios también y le dije señor si él viene a la iglesia desbotonado o sea sin un botón en la camisa bien puesta ese es el hombre para mí y hermano ese sábado él llegó desbotonado y yo dije señor esta es este es el hombre para mí y esta es la gente que después está llor y lloré ay ya me divorcié ay ya lo dije ay es que yo no conocía su carácter ay si ustedes lo conocieran y la historia que tanto nos conocemos verdad para todos era visible era claro que esa relación no iba a funcionar pero la terquedad la ceguedad la ignorancia de la voluntad de dios tiene metidos a muchos en matrimonios que dios nunca ni siquiera volteó para verlos ese es un ejemplo que de aquellas otras cosas no vayas a ese trabajo no escuches esa música no te juntes con esa muchacha o la esposa le aconseja al esposo ya no sigas yendo allá te estás desviando una tras otra nos damos cuenta pero lo ignoramos aún con los ojos bien abiertos a las consecuencias persistimos en él aquí dice persisten en él escogiendo deliberadamente los placeres temporales del pecado en vez de la justicia y la largura de días estar bajo la ley de dios es estar condenado por ella como un pecador encadenado y sentenciado a muerte aún así muchos hermanos dice la inspiración millones aparte de los gálatas han gustado y siguen gustando de esa condición ella dice echa fuera a la esclava Sara verdad echa fuera a la esclava y a su hijo porque el hijo de la esclava no será de heredero con el hijo de la libre habla de muerte a todos los que se complacen en los miserables menesteres de este mundo es interesante que aquí el hermano y el pastor Wagner está comparando a la segunda mujer a Agar a la esclava con el placer con la terquedad con la persistencia en el pecado con el alejamiento de dios dice que eso de echa a la fuera echa fuera a la esclava y a su hijo porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre dice el pastor Wagner esto quiere decir habla de muerte a todos los que se complacen en los miserables menesteres de este mundo así que si usted y yo estamos en el pecado o en una acción terca en un comportamiento terco sabiendo que estamos mal creemos y queremos estar allí porque las cosas van a cambiar usted está representado por Agar por la carne por la intrusa por la iniquidad por la mujer que corrieron con todo el hijo wow bueno no solo usted también yo si si estoy en un curso de comportamiento y de vida que dios condene ahora recuerden que Agar representa a la gente terca gente que persiste en el mal aunque sabe que van a haber consecuencias malas en la página 117 de las buenas nuevas del libro de Gálatas sigue diciendo maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en la ley en el libro de la ley a donde será lanzado el malvado esclavo respuesta a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes hermanos estos son son palabras muy fuertes que está usando el mensaje de la justificación por la fe de 1888 estamos leyendo leímos en la biblia Gálatas 4 versos 21 al 27 donde habla de los dos pactos donde habla de las dos mujeres donde habla de dos hijos de dos tipos de personas que representan a la iglesia a la humanidad al hogar a la pareja ante el cielo sigue diciendo y ese día que está por llegar los abrazará y no quedará en ellos ni raíz ni rama dice el eterno todopoderoso acordados de la ley de Moisés mi siervo a quien entregué en Horeb enseñanzas y leyes para todo Israel Malaquías 4 1 al 4 yo siempre me he preguntado porque siempre guardamos el sábado el sábado el sábado si al final lo que Dios ve el corazón y uno puede adorarlo cualquier día pero éxodo 20 versículo 8 dice acuérdate cada vez que guardamos el sábado es un recordatorio de quien es Dios de quien es el creador de la santidad de la pureza del camino correcto del pensamiento sensato de lo digno por eso dice acuérdate del día de reposo del día sábado muy bien podríamos adorar a Dios en cualquier día pero él escogió eso para recordarnos cada siete días recordarnos 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 y por eso Malaquías 4 1 al 4 parte de lo que sentencia al inico al pecador al desobediente al terco la misericordia de Dios para salvarnos dice acordaos de la ley de Moisés mi siervo entonces es importante queridos hermanos que apreciemos los recordatorios en la palabra en los libros inspirados en los cultos en la música en las presentaciones que el Señor nos permite escuchar es un recordatorio a que pensemos cómo estoy a dónde voy es esto lo que Dios quiere me representa agar mi comportamiento es con agar o mi comportamiento es con Sara soy de la de la promesa o soy de la carne todos los que están bajo la ley sean judíos o gentiles si entienden esto hermanos o sea sean cristianos o paganos cristianos o muhametanos son esclavos de Satanás wow lo voy a volver a leer quiere decir que hay muchos cristianos muchos muhametanos muchos paganos muchos adventistas que aunque están en la ley están en el camino de agar lo vuelvo a leer todos los que están bajo la ley sean judíos o gentiles cristianos o muhametanos son esclavos de Satanás en la esclavitud de la transgresión el pecado la transgresión la desobediencia y el pecado deben ser arrojados fuera aquel que comete pecado dice la bella se hace siervo del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre el hijo queda para siempre usando el ejemplo de agar y de Sara interesante yo no sé si usted está captando todo fue placer verdad agar y abraham abraham le hizo caso a la mujer le dijo si si claro que si yo me acuesto con ella cuantos hijos quieres que tenga con ella el hombre feliz de la vida si hermanos el padre de la fe porque los grandes hombres de Dios han caído y fracasado y se han dado de topes pero bueno más tarde el hombre agarró la onda aprendió mejoró su situación pero tuvieron pero tuvieron consecuencias que hasta ahorita vemos el pleito entre Sara y agar entre ismael e isaac e ismael que básicamente es el conflicto en el medio oriente entre los palestinos y los judíos y entre todo el mundo porque hay naciones como este país de estados unidos apoyando a los judíos que es a isaac y están naciones como por ejemplo Venezuela y Bolivia y países como Cuba China Rusia apoyando a los palestinos todos estamos envueltos en esto y todo donde empezó con dos mujeres donde empezó con la terquedad del pecado y esa parte cuando dice que se le dijo a la mujer sácame a esta de aquí agar eso de sácame a esta de aquí esta esclava es símbolo de que Dios va a echar afuera al que no es verdaderamente hijo del espíritu y hermanos yo leí bien dice millones aparte de los gálatas han gustado y siguen gustando de esa condición wow 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 interesante 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 hermano a veces me pregunto hermanos de verdad porque Dios nos da tanta amonestación será que estamos terriblemente en una situación espiritual decayente descendiente de tropiezo continuo algo algo pasa porque el Señor sus amonestaciones ustedes escuchan a todos los ministerios independientes amonestando 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 de vez en cuando se dejan escuchar buenos sermones mensaje de Dios desde el púlpito las escuelas sabáticas han estado llamando nuestra atención grande y gravemente el problema sigue vigente dos hijos dos mujeres dos opciones pero Agar representa el pecado a los que serán desechados como lo fue ella y ojalá que Dios me ayude para que yo no esté entre ellos entre ellos entre ese grupo porque si esa mujer fue echada entonces la presente la actual la que está mal va a ser echada Dios nos ayude muy bien entremos al magollo del asunto 118 el mismo libro las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagoner mensaje de 1888 el mensaje de la justificación por la fe pronto pronto hermanos vamos a estar ahí transmitiendo también por nuestro por nuestra radio por internet eso quiere decir que usted nos podrá oír en otros países porque hay países donde no pueden oírnos ni en teléfono porque sale muy caro ni tampoco por live stream porque es muy pesado el programa solamente si usted tiene buen internet o quiere vernos cara a cara pues nos ve en live stream cuando transmitimos cara a cara a veces transmitimos como ahorita estamos transmitiendo este en audio en live stream no nos ven y la razón es que aquí ahorita en Dallas hay como una tormenta horrible terrible a ver si no nos lleva y si nos lleva pues bueno llegó la hora hermanos por eso hay que estar listos siempre siempre hay que estar listos yo cuando salgo de viaje o salgo a la tienda le digo a mi esposa le digo mi amor este te amo gracias por todo y me dice y por qué me dices eso es que mamita no sé si voy a regresar este asunto puede ocurrir en cualquier momento así que si no regreso pues hey te amé y te amo y alabamos al señor y que siga viviendo el que sigue y cuando venga el señor porque nos resucite pero hay que estar siempre siempre listos así que espero en dios pronto nos puedan escuchar verdad también en la radio les vamos a decir como nos pueden escuchar vía internet pero fácil de escuchar en su móvil en otros países de manera fácil ok aquellos son los dos pactos dice el pastor Woboner página 118 cuáles son esos dos pactos que son los dos pactos respuesta las dos mujeres Agar y Sara conocía usted el asunto de los dos pactos el mensaje que lleva pues leemos que Agar es el monte Sinaí que engendra en esclavitud en otras palabras así como Agar no podía dar a luz a otro tipo de hijos que no fuesen esclavos tampoco la ley ni siquiera la proclamada en el Isaí podía producir hombres libres wow miren hermanos de verdad que necesitamos a Jesús hay mucha gente que piensa que porque va a la iglesia o porque guarda el sábado o cree en la ley ya es salva todo lo contrario es más fácil salvarse sin la ley eso es aquellos que no conocen ni profesan nada de ello que los que profesamos porque es como por ejemplo yo me he dado cuenta con los policías si viene alguien de México y el policía sabe que el hombre de verdad no sabe le dice pues te voy a dar un warning te voy a dar un aviso una amonestación no lo vuelvas a hacer pero aquellos que saben muy bien los reglamentos y aún se pelean con el policía le dice ah te sabes bien la ley pues entonces no solo te voy a aplicar el ticket o la remisión por lo que acabas de hacer sino también por esto y por esto y por esto porque según tú conoces la ley ahí te va otra o sea que entre más sabemos es bueno pero también nos condena si somos infieles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 12 veces pero nosotros ya no podemos retroceder ya conocemos o nos alineamos por lo que profesamos o nos condenamos por nosotros mismos entre más sepamos usted dirá entonces yo ya no quiero saber nada lo que ya sabe es suficiente si no lo obedece se recondena esos están representados por Agar ella era parte del hogar de Abraham ella conocía la ley por decirlo así ella era parte de todo lo que se profesaba ser de Dios pero era esclava era la intrusa era la inaceptable ese es un pacto con respecto al y de hecho dice que representa el monte de Sinaí donde se dio la ley están dice condenados porque la ley en la carne no puede hacer nada solamente puede condenar lo mismo se puede decir del pacto del Sinaí pues este está basado en la promesa de la gente que guarda la ley y por lo tanto no tenía más poder que la ley misma para librar al hombre no más poder que el que ya tenía en su esclavitud no más bien engendraba esclavitud porque se basaba solamente en una promesa de auto justificación por las propias obras y el hombre por sí no tiene poder ese es un pacto entonces dice de manera que cuando la gente vino al Sinaí Dios simplemente los refirió a lo que él ya había hecho antes y entonces les dijo Éxodo 9 5 ahora si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra a cuál pacto se refería evidentemente al ya existente su pacto con Abraham si ellos simplemente guardaban el pacto de Dios o sea la promesa de Dios guardaban la fe entonces serían su peculiar tesoro pues Dios como dueño de toda la tierra era capaz de cumplirles todo lo prometido el hecho de que ellos en su autoeficiencia hablando del pueblo israel se apresuraran a tomar la responsabilidad sobre sí mismos no prueba que Dios los haya guiado a hacer tal pacto sino al contrario él los estaba guiando hacia la liberación de su esclavitud no metiéndolos en ella y el apóstol Pablo dice claramente que el pacto del Sinaí no era otra cosa que sino esclavitud la verdad que solo Dios nos puede ayudar a entender hermanos el peligro de perdernos en la ley el tener solo la teoría y nunca experimentar la espiritualidad de ella si los hijos de Israel que salieron de Egipto hubieran caminado en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circundado Romanos 4.12 no se hubiese proclamado la ley en el Sinaí porque ni por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo sino por la justicia que viene de la fe este es el segundo pacto uno es el de la carne Agar y el otro es el de Sara el de la promesa el de la fe recuerden que Sara no podía tener hijos así que ella tuvo por fe en cambio la Agar por el placer por la desobediencia por la impaciencia de Abraham porque ni fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa sino por la justicia que viene de la fe Romanos 4.13 la fe que hace la fe justifica la fe hace justos si si la gente hubiera tenido la fe de Abraham hubiese tenido también la justicia que él tuvo y entonces no hubiese habido causa de la entrada de la ley la cual fue proclamada por causa de la transgresión porque fue proclamada la ley hermanos por causa de la transgresión ya el hombre estaba codificado en la naturaleza de Dios antes del pecado pero una vez se reveló se les reveló la ley y la ley siempre va a estar en contra condenando que pasó con Adán y Eva lo sacó del Edén que pasó en el caso de Israel también lo sacó de la tierra santa porque desobedecieron que pasó con el pueblo judío los mató que está pasando con el pueblo adventista nos ha vuelto nos ha vuelto completamente liberales nos ha vuelto teóricos nos ha vuelto fríos pero no espirituales vemos entonces claramente la ley hubiera estado en su corazón por fe y no tendrían que haber sido despertados a la realidad de su condición por los truenos y relámpagos Dios nunca ha esperado y no espera ahora que alguna persona obtenga la justificación por medio de la ley proclamada en el Sinaí y todo lo relacionado con el Sinaí así lo demuestra aún así la ley es verdad y debe ser observada Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto Salmo 105 versículo 45 Salmo 105 versículo 45 dice ¿para qué? para que guardaran sus estatutos y cumpliesen sus leyes no obtenemos la vida por guardar los mandamientos pero Dios nos da la vida para que podamos obedecerlos porque el asunto del segundo pacto que es Sara el que tuvo el hijo de la promesa es un asunto de fe en otras palabras que en las cosas espirituales no podemos ir por el placer ay ahora sí siento a Dios ay ahora sí sé que la voy a obedecer es puro sentimiento ese es Agar placer gusto sentir yo pero al final la sacaron con todo hijo ¿qué va a pasar con nosotros si no somos del segundo pacto? si no somos de Sara si no somos de la fe la ley nos va a condenar de muerte el apóstol hablando de las dos mujeres Agar y Sara dice estas mujeres representan los dos pactos así que los dos pactos existían en cada detalle esencial en los días de Abraham todavía es así todavía cuando ahora en el 2015 hoy abril 24 2015 747 pm hora de Texas y usted vea su reloj en este momento se cumple esto con usted así que los dos pactos las dos mujeres Agar y Sara el de la carne y el de la fe el espiritual y el diabólico existían en cada detalle esencial en los días de Abraham todavía es así porque la escritura dice ahora como lo dijo entonces wow por segunda y tercera vez echa fuera a la esclava y a su hijo puede apreciarse entonces que los dos pactos no se refieren a cuestiones de tiempo sino de condición espiritual wow cuantos dicen amén hermanos ay 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 hermanos a veces me pregunto señor 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 porque me toca predicar estas cosas yo también te necesito necesito un cambio necesito ser liberado ser tuyo ser libre ser ser hijo de la promesa señor pero hermanos bueno nos toca nos toca todo esto es para nosotros le pregunto quien nos identifica con que pacto nos identificamos en la página 120 dice que es el primer pacto solo se ha pasado en el sentido que bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles que es pecado andando en desenfrenos liviandades embriagueces glotonerías disipaciones y abominables idolatrías no entra ahí el 14 de febrero que Christmas que Navidad que el día del pavo del gato del perro del vecino y ahora ya va a haber día del diablo día del fútbol día de la política día del pastor día de de ya hasta ya hay día del laico de la secretaria no hay día para todo pero no hay libertad 1 Pedro 4 3 dice esa es la condición de la esclava la diferencia es precisamente la misma que entre una mujer libre y una esclava los hijos de Agar no importa cuántos hubiese tenido habrían sido esclavos mientras que los de Sara tendrían que haber sido necesariamente libres de la promesa de la fe espirituales asimismo el pacto de Sinaí mantiene a todos los que se adhieran a él en esclavitud bajo la ley en tanto que el pacto celestial da libertad pero no libera de la obediencia a la ley sino que libera de la desobediencia a ella la libertad la fe no se encuentra fuera de la ley sino en la ley pero Cristo nos redime de la maldición que es la transgresión de la ley nos redime de la maldición para que la bendición pueda alcanzarnos y la bendición es la obediencia a la ley Salmo 119 versículo 1 que dice bienaventurados son los perfectos los santos los puros los que conscientemente son perfectos de camino los que andan en la ley del Señor Salmo 119 versículo 45 esta bienaventuranza es la libertad andaré diga esto conmigo hermanos dígalo dígalo Salmo 119 versículo 45 estos dicen los hijos de la fe andaré en libertad porque busqué tus mandamientos vamos aprendamos esto de memoria Salmo 119 versículo 45 esto dice la libre esto dice el hijo de fe esto dice Sara esto dice el verdadero cristiano Salmo 119 versículo 45 andaré en libertad porque busqué tus mandamientos la diferencia entre los dos pactos puede ser brevemente expuesta en los siguientes términos aquí va el mensaje y vamos cerrando en el pacto de Sinaí que es Agar tenemos que entendernos nosotros mismos con la ley mientras que en el pacto de arriba el de la fe tenemos la ley en Cristo en el primer caso significa la muerte para nosotros porque la ley es más cortante que una espada de dos filos y no somos capaces de portarla o llevarlas sin resultados fatales pero en el segundo caso tenemos la ley en las manos de un mediador Cristo en el primer caso se trata de que podemos en el primer caso se trata de que podemos hacer nosotros ay hermana como está pues más o menos una semana después como está ay ahí da llevo hermano usted sabe las luchas y los conflictos y ay 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 bueno muchos me critican por la manera en que a veces expongo pero hermanos es que la verdad si no entendemos lo que leemos pues bueno vamos a dar ejemplos de cosas reales como nos comportamos hermano como está ay pues aquí la lucha hermano usted sabe esta vida es muy difícil Dios mío entonces que hace la palabra en nosotros que hace el mensaje en nosotros no nos ha libertado Cristo ahora no es de que yo no tenga las mismas experiencias que ustedes o los mismos conflictos y las mismas luchas la diferencia es que yo he decidido no hacerle caso a lo que siento y pienso sino a lo que Dios dice que yo puedo hacer y aquí dice que el que está en la condición de la libre depende de Cristo una vez me llamó un hermano y me decía hermano es imposible guardar la ley es que usted tiene razón le digo es imposible entonces ¿para qué la guardamos? pero es que ese es el problema es que usted la quiere guardar usted no puede guardarla necesita de Cristo y como el yo vive de vez en cuando quiere usar a Cristo y cuando usa a Cristo bueno usted lo logra pero cuando usted deja a Cristo y trata de guardar la ley ¿qué pasa? y por eso es que ahí estamos como cojos como ciegos como borrachos un tiempo sí otro tiempo no ¿cómo se sentiría usted con un hombre que le dice que la ama y luego le da un sopetón un golpe y luego le dice que la ama usted se va a confundir uno mismo confunde a su mente y su espíritu y su vida espiritual hoy sí mañana no hoy no mañana sí hoy le somos fieles y mañana lo estamos maldiciendo con nuestros actos nuestros pensamientos ¿por qué? porque no hemos logrado esa libertad no hemos venido a ser hijos del pacto pero el pacto espiritual no el pacto carnal hermanos la ley condenó a los judíos a los israelitas y a todos aquellos adventistas del séptimo día que tratan de guardar la ley sin Cristo no podemos guardar la ley necesitamos a Cristo y hasta que usted se diga yo no puedo pero Cristo puede empezará a sentir un deleite para el santo día para el quinto mandamiento para el primer mandamiento para el último mandamiento será un placer cuando usted quiera codiciar y usted sabe a lo que me refiero también las mujeres codician 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 lo que no deben ¿qué hace? no es que no va a tener ganas de codiciar o que no va a haber nada por codiciar la diferencia es que usted en Cristo se agarra se da cuenta que está por pecar se da cuenta que está por desviarse y no se desvía en cambio el que trata eso es lo que hace trata pero nunca la guarda conclusión de los dos pactos de las dos mujeres de los dos hijos ¿quién nos representa? les propongo el camino de la salvación hermanos vengamos a Cristo suena tan simple pero necesario tan práctico no requiere teología y profecía no la vida personal es un asunto simple y práctico fácil de captar muy bien otros compromisos me llaman así que ha sido un placer estar aquí con ustedes hermanos no cuelguen no cuelguen todavía no se vayan por favor acompáñenos mañana en nuestro tema de profecía por favor hoy en la tarde ya yo creo que unos 10-15 minutos o probablemente en una hora bueno la mayoría conoce el horario tenemos la escuela sabática en reto divino o en facebook ahí pueden buscar al hermano enoc marshall o también oigan bien esto él también tiene un programa en una radio que se llama radio juventud punto mx radio juventud punto mx y allí ustedes pueden este escuchar la escuela sabática así que ha sido un placer que el señor me los bendiga y nos despedimos con una oración vamos a orar querido dios muchísimas gracias gracias porque nos has llamado una vez a una vez más a reconsiderar señor nuestra condición ojalá hagamos las mejores elecciones y no arrepentirnos el día de mañana te imploro padre que nos ilumines que nos muestres el camino y nos ayudas a confiar en ti a depender de cristo de tu santo espíritu y lograr victorias que hasta ahorita han sido solamente derrotas venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra en el nombre de cristo jesús jesús te bendecimos y te exaltamos amén 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 amén